Si perdiera la cabeza. No lo creo. Si te estuvieras volviendo loca, no tendrías ni idea de lo que te pasa. Yo lo sé bien. ¿Cuándo empezaron estos episodios? ¿Qué es lo que ves? Primero con Susan Pratt, luego en el despacho de Broils y la última en la calle. Las mismas personas, los mismos edificios, pero cambiados. La ciudad estaba en llamas. Fascinante. Existe otra posibilidad, pero es un poco complicada. Déjà-vu. No era un déjà-vu, Walter, seguro. No el típico, sino más extenso, más prolongado. ¿Te suena la flexibilidad de espacio-tiempo? Como a todo el mundo. Deja que te lo explique. La mayoría vivimos la vida como una progresión lineal, ¿no? Sí. Pero esto es una ilusión, ya que a diario la vida nos plantea una gama de opciones. Por tanto, la vida debería ser más así. Y cada decisión nos lleva a un nuevo camino. Podemos ir al trabajo o quedarnos en casa. Y cada decisión que tomamos crea una nueva realidad. ¿Lo entiendes? Sí, pero ¿qué tiene eso que ver con el déjà-vu? Un déjà-vu es un vistazo momentáneo al otro lado que casi todo el mundo experimenta. Notamos que hemos estado en ese sitio antes porque, de hecho, hemos estado ahí, en otra realidad. Es otro camino. El camino alternativo. Walter, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo esas visiones? No, no lo sé. Walter, ¿y de los experimentos de William Bell, qué me dices? El Cortexifan. Dijiste que afectaba a la percepción. Sí. Si es cierto, y yo formé parte del experimento de pequeña, ¿es posible que esté causando estas visiones? No, no lo sé.